Bueno, pues hola otra vez. Hoy os vengo a explicar cómo hacer una lazada normal de un vestido. Esto se podría poner por delante o se podría hacer por detrás, pero bueno, a mí me gusta cómo queda por delante y lo voy a hacer así. Y bueno, vas a explicaroslo directamente, que es muy sencillo. Pues tenemos que dejar, yo lo hago así porque a mí me es más sencillo hacerlo de este modo. Pero se puede hacer exactamente al revés. Yo dejo siempre más largo este lado del lazo y este un poquito más corto. Y entonces se cruza de esta forma. El más largo queda por encima y el más largo pasa por encima del que es más corto. Se ciñe bien a la cintura para que se ajuste bien a la niña. Entonces, con el que inicialmente era más corto y sigue siendo más corto, se hace el primer asa del lazo. Y este se pasa, se cruza de este modo, de tal forma que este asa va a ser el que quede en este lado del lazo y este va a ser el que quede en ese lado del lazo. Se cruza de este modo con esta parte. Estamos haciendo la parte central del lazo. Se mete por detrás y se tira. Y de este modo ya tenemos el lazo compensado por las dos asas para que quede igual de ambos lados, de largo. Y se queda así, rizadito en el centro. Esto para que no se le moviera a la niña o para que no se le cayera con el paso del rato, podríamos ponerle por dentro del lazo un imperdible pequeñito para que no se deshiciera. Así que bueno, pues así queda. Ese es el pequeño truquito que os quería enseñar y así es como queda el vestido con el lazo hecho. Un saludo.